No, lo que pasa es que la única persona que de alguna manera puede confrontarse con el gobierno, con el presidente, con el sistema de la pacificación, con el gobierno que hacía con ello, pero yo, si hablo, me gustó. Y yo soy la única persona que es un carisma, no me tiraba a atacarse de aquí. Supón que yo se accesa desde el mundo. Y entonces, en el mundo, con el equipo, precisamente nos ayuda a hacer la televisión, a hacer la televisión para conocer los discípulos. Entonces, hay un grupo de hijos que se imaginan que es el mismo de los conceptos. Yo creo que es un personal. Acá me gusta decir que es el mismo de los conceptos. Yo no lo voy a preguntar. Yo no lo voy a preguntar. Simplemente, ahorita, no hay algo que hacer. No hay nada. Simplemente, en una manera de ser, yo creo que es porque también se trata de todo. El tema de los conceptos es un tema prehistórico. El tema de los conceptos es un tema prehistórico. El tema de los conceptos es un tema prehistórico. Como yo te refiero. ¿Cómo, si? Por lo tanto, ¿por qué estamos pensando en el tema del genérico? El genérico es más de un genérico. Nada. A ver, el genérico se deja. Nada. Está acá, y a ver, está su. Está allá donde está el genérico. De Bolívar, etc. Ya está muy común. Se cree que tiene sueños del mercado, no hay ningún tipo de vida, Ahora, ahora, entonces... ... el genérico... ... el genérico... ... no hay ningún tipo de vida... ... no hay ningún tipo de vida. Pero, nunca. Pero, nunca, nunca. Este megalómano es un... Pero él también utiliza, ¿sabes que vas a bajar los naturales en la cara de la matemática? No, acá está esto porque es un narcisista también al mismo tiempo. No, va a dar conferencia por acá, acá, yo no sé. Y hablar que él es el hombre, el hombre, el hombre, demás, son mentiras. Pero la historia, como tú dices, es que ya registra datos concretos que las mujeres han logrado avanzar en la matificación del país sustancialmente. Yo lo digo, pero el hombre va en el mundo, pero eso no lo puede creer. Claro, entonces no entiendo en la República. Así no hubiera la decisión. Así no hubiera la decisión. Y lo van, lo van, lo van, lo van, lo van, lo van, lo van. Eso está claro. Eso está claro y fuera del país. Con las cosas tienen una gente que está en cabo. Entonces eso lo van a poder creer, que son las cosas domésticas. Y eso es todo para ver. Acuérdate que, cuando hemos estado hablando ahora, por el momento en el de la construcción de la discoteca, cuando nosotros hablábamos acá, que hacíamos salir un card, ¿se acuerdan? Así que esto va a ir a su ver, pero entonces acá recablamos las cuantas, las tablas, las aburlidas, las ayudas, de la construcción de la discoteca. Acuérdate que su pedido estaba acá con un club mal, ¿De acuerdo, señor? ¿De acuerdo, señor? ¿Aquí está en la basura? ¿Sí o no? ¿Está en Cuba del Escobero? ¿Está en Malta? ¿Por qué no? ¿De acuerdo? ¿Estamos en el caso de él? ¿Por qué no? Ya retírese, ¿no? Ahora viene que él también aparece... Pero, hermano, porque todos están registrados. Yo creo que aquí hay una participación... No, no, no. El doctor dijo que, a pesar de los que aparecen a la comunidad, el señor, 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 un señor, el señor porque en la libertad están aquí, están aquí, están aquí, están aquí. ¿No? ¿No? No, hay más de marido. El mismo problema es de balance, sino porque no tenemos que usar esa vida. Esas cosas, lo mismo, es que yo no te lo he dicho. No hay necesidad de usar el diaporte. No hay necesidad de usar el diaporte. Y entonces, por eso nada yo creo que yo creo que no te digo así. ¿Cómo se puede discutir? No, 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 no me preocupes. El hombre ha visto que lo entiendo todo como si nos dejan mucha calidad, pero ¿por qué también estamos hablando de las maneras que nos dejan 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 que nos dejan. Entonces, históricamente, digamos, se le ha cumplido un rol en el país, a pesar de todo, la gente que ha tenido también un rol importante, en su caso, tiene ahora un papel más relevante, y en este 15 años nos van a tener una fecha, una fecha, una fecha, una manera de la participación, porque la derecha es totalmente una fecha, porque no puede ser una fecha, una fecha, una fecha, una fecha. Y es marco, porque la gente que nos dejan 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 que nos de ¡Gracias!